Música Agentes de diferentes divisiones especializadas de la Policía Nacional Civil continúan brindando seguridad a los pobladores en el Cerco Cabañas, parte de las estrategias que se ejecutan en el Plan Control Territorial Fase 5, denominada Extracción. En el Cantón Santa Lucía del Distrito de Hilo Vasco, policías rurales patrullan en la zona, garantizando que grupos de pandilleros no amenacen o amedrenten a los pobladores. Los miembros de la Fuerza Armada mantienen controles vehiculares en todos los accesos del Departamento de Cabañas. Ahí verifican que los conductores y motociclistas tengan sus documentos en regla, que no transporten ilícito como armas o drogas, y también ubicar a miembros de pandillas que pretenden escapar de la justicia. Carlos Salvador Hernández, un joven que se conducía en su motocicleta, reconoce que ahora no teme por su vida y que puede salir de su casa confiando en que regresará al final de su jornada laboral. La verdad, sinceramente me parece un gran trabajo, porque nosotros como jóvenes nos sentimos libres en un mejor ambiente, con la libertad, de verdad. Y de igual manera, con todo eso que son los planes de retenes, inducen a la población de que todos anden en regla, de verdad. Muchos nosotros andamos en motocicleta por necesidad, por trabajo, de verdad. Pero de igual manera, hay que andar las cosas en regla. Y así, nada nos pasa. El gabinete de seguridad continuará la operatividad en esta zona, hasta detener a todo el remanente de criminales que delinquían en esta zona. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza.